Ya te mostramos el primer día con acceso, la pulserita y este tapeo con el vinito de la bodega de la zona. Ahora déjame contarte la segunda parte. Bueno, Betty, estamos viviendo la experiencia enotermal, pero necesito que me resumas un poco en qué consiste esta experiencia. ¿Cómo se puede acceder? ¿Se puede venir directo al predio termal? ¿Cómo es? Bueno, te cuento. Es un programa exclusivo que tiene Terma San José y el único complejo que lo tiene en la provincia que conjuga tanto el tema vinos, viñedos y el complejo termal. Bueno, conjuga la relajación del agua termal con los productos elaborados en el restaurante y la cata del vino, que son de las bodegas de la zona, son cinco bodegas en la zona. Tenemos Terruñas del Palmar, Altos del Palmar, Bullies, Thermet, Alonso Saenz y los francos suizos. Bien, ahí cuando uno compra el pase y accede a la pulserita que vimos la experiencia nosotros en la entrada, ¿con qué accede o a qué brinda acceso esa pulserita en realidad? Bien, tenés acceso a todas las piletas de todo el complejo durante todo el día y accedes al tapeo con el vino de la zona y al spa con una vinoterapia facial y también al sector de relajación. Bien, este espacio que estamos ahora que es exclusivo de los que tienen la experiencia. Exactamente, uso exclusivo de ellos también con la bata para acceder también a las piletas. Bueno, Betty, ¿cómo ves que toma la gente la experiencia? ¿Qué resultado ha tenido hasta ahora? Bien, resultados hasta ahora bien aceptados más que nada por el público joven y parejas. Bueno, y nos dan, cuando entramos a la página sanjose.tur.ar, que nosotros siempre la recomendamos en pop, ahí habla de que hay viñedos para visitar, que se pueden hacer visitas guiadas. ¿Acá se accede también a esa información? ¿Hay descuentos o cómo funciona también este paquete de la experiencia? Sí, en el paquete también tenemos un link, que es una página donde vas a ver todos los beneficios, que son descuentos en las bodegas que nombré y también descuentos en alojamiento de los francos suizos. Bueno, Betty, muchas gracias por esta experiencia y lo que hemos vivido hasta este punto, excelente. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Y dejamos atrás a Betiana de Turismo para mostrarte nuestras termas, nuestras hermosas termas con más de 10 piscinas y este, que es el espacio exclusivo que ofrece la experiencia enotermal. Y decime si no te dan ganas de estar ahí, de disfrutar del sol y de este espacio que está como en medio de un refugio porque está muy cerca del acceso y contigo también a otro de los lugares que es protagonista de esta historia de la experiencia enotermal y es el spa acuatermal de Termas San José. Por eso con mi amiga Laura compartimos y disfrutamos mucho, mucho rato de este espacio hermoso y aprovechamos también la bata que es parte del combo de esta experiencia. Qué lindo, qué lindo que es. Realmente les recomendamos que se lo regalen a alguien que quieren mucho o que lo compartan de a dos esta experiencia enotermal de Termas San José porque la pasamos muy bien en la primera parte que fue el vino con el tapeo y ahora vamos a disfrutar a pleno o a mostrarles a ustedes a pleno la parte del spa de Termas San José junto con el disfrute de las piscinas. Realmente una jornada muy relajante y ahí ven ustedes parte de las instalaciones de Aqua Spa Thermal. La pasamos tan bien, fuimos tan bien recibidos en este espacio, nos trataron con tanto amor. Creo que también está muy bien ambientado el lugar. Bueno, miren el paisaje que tiene, ¿no? Miren la vista a Termas San José que tiene el spa, pero además el rincón donde está especialmente preparado para los masajes hace que todo sea mucho, mucho más lindo. Ahí nos daban la bienvenida, mostramos simplemente que tenemos la pulserita y ya está todo preparadísimo para pasar a este espacio del que ya les estaba hablando. Un espacio íntimo, calefaccionado, muy bien aromatizado. Entonces uno entra a este lugar y ya automáticamente lo hace con un tenor diferente porque uno comienza ya a relajarse. Bueno, como ven la preparación del lugar, los colores elegidos tienen que ver con los tratamientos que son parte de esta experiencia enotermal. Les adelanto que nosotros no elegimos la experiencia clásica que incluye la vinoterapia facial, es decir, el tratamiento en rostro. Elegimos el tratamiento en espalda. El masaje y el tratamiento con el barro lo elegimos en la espalda. Así que, bueno, fue cuestión de conversarlo y llegar a un acuerdo, pero puede ser perfectamente. Bueno, la primera parte del masaje incluyó este aceite, además de la parte del aroma que ya les adelanto. No es que hay olor o una fragancia a vino directa, no, no, no. La fragancia está inspirada en el vino. Lo que se siente mucho es la fragancia de la uva, porque en los productos que se utilizan están los polifenoles de la uva. Entonces hay un leve aroma más todos los otros complementos, más la temperatura del aceite, del barro y todo lo que se va aplicando en ese paso a paso. Vinoterapia facial es como se describe este tratamiento, que además les adelanto que tiene una partecita que incluye piedritas también. Todo eso va pasando ahí en un paso a paso. Son 60 minutos, así que se imaginan que acá están viendo una mínima parte de todo lo que incluye este tratamiento. A mí me tocó, bueno, el placer de acompañar a mi amiga y de ver cómo en el paso a paso iba disfrutando, iba relajándose a cada momento con esas manos mágicas de spa aquatermal. Les decía que dentro de este combo está la vinoterapia facial, la envoltura de vino y fango termal corporal y estos masajes holísticos de 60 minutos. Pero además, si ustedes quieren, pueden obtener una experiencia con el kit antioxidante que tiene cuatro productos básicos anti-edad que están elaborados con los polifenoles de uva y agua termal. Así es que se puede acceder a un box completo con espuma de limpieza de uso diario para el cabello, una bruma antioxidante termal para el uso diario, crema antioxidante de uso diario y una máscara facial de uso periódico. Excelente todo lo que hemos vivido. Así que si ustedes quieren ir otro día con la experiencia de no termal o no, se pueden comunicar con las chicas del spa al 3447 50 28 28. Ustedes ven, ¿no?, en el pasaje de las imágenes como Laura va cambiando su rostro y realmente se va relajando paso a paso. Bueno, fueron 60 minutos increíbles y voy a destacar y a volver a destacar la amabilidad, la calidez del lugar, la temperatura, lo cálido que estaba ahí dentro, cálido agradable, ¿no? Y la parte aromática de esta experiencia creo que sin dudas es lo mejor. Ni hablar del combo de la experiencia de no termal, ¿no? Porque nosotros veníamos de disfrutar del tapeo, del vino y después pasamos por la zona de relajación en el espacio exclusivo y luego este momento del masaje y el relax y adoro esa cara muy, muy relajada al terminar la experiencia de Aqua Spa Thermal. La verdad estamos felices y agradecidos con todo el equipo que nos ha recibido. Miren ese abrazo después de una hora de masajes y la felicidad de Laura para ir a vivir lo que se viene porque lo que se viene también es hermoso y si no, escuchen a mi amiga cómo estaba de feliz. ¿De la experiencia? Eso es, eso es, felicidad plena. Bueno, vamos a recorrer las piletas porque tenemos 10 piletas para elegir y en este caso ya les adelanto que aprovechamos que iba cayendo el atardecer ya y estaba ideal para estar en las piletas internas que tienen una temperatura un poco más alta que las demás. De todas maneras en Termas San José en las 10 piletas hay un montón para elegir pero fueron nuestras favoritas para completar lo que veníamos ya nosotros haciendo estas piletas con hidromasaje, con la temperatura un poco más elevada las temperaturas más bajas en Termas son de 32 grados y las más altas es de 42,2. Bueno, hidromasajes y estas que están techadas son las de uso pasivo y relajación así que el ambiente también ahí es realmente muy, muy lindo y uno tiene que ir rotando entre una y otra pileta por la temperatura y porque se recomienda estar un tiempito adentro y otro tiempito afuera. Pero las Termas San José son hermosas, yo no sé si ustedes lo saben pero las aguas termales disminuyen el estrés, relajan el sistema nervioso, limpian los tejidos, desintoxican el organismo, hacen su aporte antiinflamatorio y analgésico, relajan músculos, las articulaciones, mejoran la textura de la piel, ayudan a eliminar toxinas y son propicias para tratamientos de belleza y estéticos. Así que tenemos una gran, gran recomendación para ir a las Termas y en especial a las Termas de la Ciudad de San José y vivir esta experiencia enotermal que fue preciosa. Muchas gracias Termas San José por recibir a POV Algo Nuevo en la TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!